¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma lo tuyo, baby! ¡Cristian Bordoñez! ¡Que comience la batalla ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Pero tú! ¡Que me has dado golpes en el corazón! Yo te regalaba todo Hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú, que me has dado Todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado Solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón ¡Ay, ay, ay, Fanny! ¡Golpeaste mi corazón! Yo te regalaba todo Con mi madre discutía Y me quería abrir los ojos Perdóname, madre mía Pero tú, que me has hecho sufrir Pero tú, que me has dado Vachas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Tú, que me has dado Golpes en el corazón Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Pero tú ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Lindos! ¡Daniela, Daniela! ¡Christian, ese es, ese es! Fanny, qué linda batalla Muy bien armadas las armonías Como se repartieron las voces Christian tiene una voz muy brillante Muy rica a escuchar Y me imagino que debe funcionar Muy bien en diferentes géneros En el caso de Daniela Tiene una sonrisa preciosa Y se ve reflejado también Esa alegría está en su voz Y esa comunicación está en ti Cantaste muy, muy, muy bien hoy también Pero tengo que decir que Yo me inclino por Miguel Ángel Y es muy buen trabajo Por varias cosas Primero que todo Tiene una voz muy grata De escuchar Muy aterciopelada Muy dulce Yo por eso Me voy con Miguel Ángel De una Gracias, papá Muchísimas gracias, Andrés ¡Papá, papá! Yo creo que los tres Tuvieron su momento de lucirse Christian cuando salió Con el primer Pero tú, que me has dado Con esa voz Potente que tiene Ese vibrato tan bonito Todas las partes Que Daniela hizo Como un poco más romántica Y luego cuando entra Miguel Ángel Pues la verdad Es que tienes una voz Maravillosa La realidad que son muy, 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 muy buenos Algo, algo, no, algo Pues Vamos Bueno, para complicarla más Yo me iría con Christian Gracias A la yugular De una Buena, mijo Te amo, mijo Pipe, bueno Ay, ay, ay Tuviste un déjà vu En esta batalla Escuché los dos Ay, ay, ay Durante la canción Obviamente Hace parte De las ramificaciones Del género Que yo toco La interpretaron Maravillosa Tres voces muy distintas Totalmente Pero sí tengo que Volver a resaltar Lo que dijo Andrés Y es que Una voz que le cause A uno una sensación De querer volver a escucharla De manera inmediata Porque genera algo Algo que es un no sé qué Y eso lo tiene Miguel Ángel Y de hecho Se me hace una voz Como muy madura Entonces Yo me voy por Miguelito Gracias Ok, vamos a escuchar La opinión del pretty boy Maluma No es por complicarte De verdad No es por complicarte Ni nada de eso Pero me nace el corazón Decir que mi favorita En esta noche Es Daniela Muchas gracias Ok, ahí está el voto Para Daniela Felicidades mis niños Muy bien Lo habéis hecho genial Estoy muy orgullosa Para vosotros Cristian Me encantó Me encanta el timbre de voz Que tienes Es muy brillante Creo que es algo genial Dani Qué linda Qué coqueta La verdad Y me encantó Cristian Que estuviste coqueteando Con Daniela Toda una interpretación Maravillosa Me encantó Y Miguel Ángel Pues tienes Tienes una sutileza Para cantar Al principio Mira ya se fue Ay sí Yo me quedé Se fue Se escondió Fanny puede volver Por favor Estamos en medio De una batalla Bueno Miguel Ángel Me encantó la sutileza Al principio Cómo expresaste todo eso El sentimiento Dentro de esos versos Me encantó Sigue Muchísimas gracias Shaila No me lavo No puedo lavar las manos Me iría con Cristian Perfecto Ya está el voto De confianza Para Cristian Los tres son fenomenales Pero la última palabra En esta batalla La tiene nuestra querida entrenadora No niños Para resumir Lo que estoy sintiendo yo aquí Este estado de confusión Absoluto y total Es porque los tres Estuvieron divinos Yo creo que cada uno Tiene una cualidad Diferentísima Porque son muy diferentes Los unos de los otros Soy fan de los tres Conchale Cristian Cristian Felicitaciones Sigues con nosotros aquí Los quiero mucho Y que Y que vamos a seguir Siendo amigos Claro que sí Amistad para toda la vida Cristian Bravo Cristian Te quiero decir Mi amor Felicidades Empieza lo bueno Ustedes son maravillosos Las mesas Sablón Ganamos Felicitándome No lo puedo explicar Le doy gracias a todos Por esa oportunidad Que me has dado Y le quiero mandar un saludo Muy especial A la gente de mi pueblo Al Cauca Al Putumayo Al Valle del Cauca Amoco Y en especial a mi primo Cristian Quintero Que lo quiero mucho Cristian 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 No, no tengo palabras Para describir La alegría que sentí Y Canny García Te quería conocer Desde que estaba Muy chiquita Me sé todas tus canciones Y creo que Te adoro con toda mi alma Y quería pues conocerte Te lee un poquito pues A ver Una de las canciones De Canny Que yo me quedo Me quedo sonando Pa'l pueblo Aunque camine lento Yo me quedo Ya, ya Eso Ya viene Canny Para que la canción Suene mucho mejor Venle Venme acá Bien, mi amor Ese es tu sueño ¿Cómo? A ver pues Ay que yo me quedo Me quedo sonando Pa'l pueblo Aunque camine lento Yo me quedo Me quedo sonando Pa'l pueblo Ay que yo me quedo Me quedo sonando Pa'l pueblo Porque lo represento Yo me quedo Bien, Danielita Bueno, por aquí Migue También tienes tu momento Para la despedida La verdad Muchas gracias a Caracol A mi fan Y que sin ella No podía estar acá Y pues yo la verdad Me siento muy feliz Y a todos ustedes Un besito ¡Duro, duro! Te queremos muchísimo Migue No te caes No te caes No te caes Hey Miguelucho Vení, vení Chao Chao Cariño Se los quiere mucho Nos volveremos a ver muy pronto ¿Ok? No Dios te bendiga Y a ti Miguelito Dios te bendiga Te quiero Chao Quiero que sigamos esta amistad Que sigamos siempre en este camino de la música Que es muy duro Pero hay que ser a llevar Nunca te voy a olvidar Gracias por compartir conmigo Tu música Tu voz Y sabes que te llevo en mi corazón Por siempre Muchas gracias ¡Cantase con Tania! ¡Cantase a Fernón! No quiero ver las cosas Miren que van a abrir muchas puertas Tú ya sabes Tú eres una ganadora, reina Fue una experiencia maravillosa Nunca en mi vida la voy a olvidar Y muchísimas gracias por permitirme estar aquí ¡Cantase! Estas lágrimas son de felicidad Yo la verdad me siento muy feliz De haber estado acá Porque todo esto es una ganancia ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!